Pesos y centavos, cuántas son las afectaciones, pero es muy difícil porque las afectaciones van desde llegadas tarde de los trabajadores, que eso ocasiona que algunas empresas no tengan que correr ciertas líneas en tiempo extra. El problema con los camiones, ellos tienen que ponerse de acuerdo con las otras empresas que están vecinas para ver cómo manejan la salida de entrada y salida de carrera. Se pueden ocasionar retrasos con los trailers, ya sea en la llegada o salida de materiales. Hay empresas que tienen procesos de calidad muy rígidos y que tienen que invertirle ahí esfuerzos adicionales para evitar contaminaciones con polvo. Y lo aparte, pues, está el potencial de accidentes. O sea, ustedes se enteraron que hace ya semanas un camión se cayó en un oyote que estaba ahí y pues ahora sí que se eliminó la circulación por completo. Algo que no está programado, todo lo que no está programado ocasiona broncas. De hecho, ahí, el delta que está ahí, yo entré una vez, me dijeron información sobre un producto que tienen así sellado totalmente. Sí, 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 sí. Ahí tiene que entrar con tapabotas, con botas. Que hasta los sopletean así. Sí, sí, sí. Ahora tienen que haber sopleteado a doble, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Ahí, Embry Brown? Sí. Sí. A ver uno de las...